¡Suscríbete al canal! 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 Una religión única también, que es la Eptádica, ¿vale? Así que si queréis probarla hay un montón de religiones, pero yo creo que es de los mejores países para jugar con esta religión. Y nada, por comentaros algo de la historia de Scitia, está cerca de unas regiones muy esteparias, no tiene límites teóricos para su expansión y, bueno, está amenazado un poco por los samaritanos, ¿vale? Que son unas hordas que les pueden atacar, pero bueno, como veis, inicialmente su situación puede ser bastante sencilla y puede estar muy bien para nuestras primeras partidas. Finalmente, el último país. Casi es un poco excusa este país, es un poco meterlo con calzador, porque quizá no sea muy divertido en sí, en el sentido de que quizá empieza demasiado grande, ¿vale? Pero es un país que representa a la India y yo creo que es el que mejor lo hace, porque es un imperio que eventualmente llegaría prácticamente a unificar la India. Tienes muy cerca Bactria, tienes muy cerca el imperio Seleucida y es un país que para nuestra partida, pues por un lado puede ser bastante sencillo y aparte tiene la religión propia de la religión hindú y tiene un árbol de tradiciones propio también, que es el árbol de las tradiciones indias, ¿vale? Que compartirán todos los países presentes en la región. Y diréis, Trax, te has dejado países chulos como Bactria, no has dicho nada por la Galia, no has dicho nada por Iberia, no has dicho nada en Bretaña. Y en ese aspecto os digo que os estéis tranquilos, porque voy a hacer otro vídeo de países menos comunes o más desafiantes, incluso quizá para hacer nuestras primeras partidas, ¿vale? Con qué países empezar, pues es un poco esa idea. Y mencionaremos algo porque, entre otras cosas, nos quedan las tradiciones mauritanas, no he seleccionado ningún país con las tradiciones mauritanas, precisamente porque todavía no se han publicado, no sabemos cómo van a ser y en el momento en que lo sepamos, pues quizá hable de ellas en un vídeo, ¿vale? Así que sin más chicos, espero que os haya resultado de interés, de cierta utilidad este vídeo para vuestras futuras primeras partidas, que vayáis un poco planeando con quién vais a jugar. Yo lo he dicho ya por activa y por pasiva, que mi primera partida va a ser con Egipto, le tengo unas ganas enormes, que aparte, aparte, tiene un tipo de sucesión propio único, ¿vale? Así que países bastante variados, el juego va a ser muy, muy, muy rejugable en este aspecto. Tenemos muchas cosillas en las que escoger y formas de desarrollar nuestra partida. Así que teniendo en cuenta un poco que al final lo principal es expandirse, pues está muy bien tener en cuenta países tan distintos como los que hemos mencionado en este vídeo. Y a ver qué penséis vosotros, con cuál tenéis vosotros ganas especialmente de jugar, etc. Así que nada más chicos, espero que os haya resultado de utilidad y nos vemos en el próximo. Chao, chao.